Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Obesity Management School donde vamos a ver una transparencia muy interesante que el otro día pude ver en una de las clases que dio el Dr. Pedro J. Benito Peinado en su clase de Fisiología del Ejercicio en el INEF de Madrid. Estaba ayudándole a hacer unas prácticas y mostró esta transparencia y me quedé pensando y viéndola y me gustó mucho. Es una transparencia de LEMER donde ya aquellos que le conozcáis sacó una aplicación donde va mostrando sus presentaciones y son muy interesantes. En este caso explica la diferencia que puede haber entre el científico y el entrenador y cómo realmente lo que hay que hacer es entender la ciencia. Si yo veo un artículo donde hay controles con intervención y yo veo que la mayoría de las personas con intervención aumenta, mejora, pues yo puedo concluir que este protocolo de entrenamiento, por ejemplo, tiene un efecto positivo. Sin embargo, el entrenador lo que debería hacer y lo que ve es que este protocolo de entrenamiento es bueno para el atleta A y para el B, pero para el atleta C o el atleta D en concreto no es bueno, por lo tanto no debería de hacerlo. Esto es muy interesante porque hace recientemente, hace muy poquito, salió un artículo en Plus One que nos hablaba de un entrenamiento integrado, de entrenamiento de fuerza y entrenamiento aeróbico para mejorar el balance energético y mejorar también la composición corporal en mujeres con obesidad. Y estaban entrenando 10 meses. Bien, aquí lo que nos explicaba era que había tres grupos, un grupo control que no hacía nada, el grupo de entrenamiento y el grupo de entrenamiento que entrenaba 20 semanas, es decir, 5 meses y luego desentrenaba. Es decir, desentrenaba significa que dejaban de entrenar. Y estos entrenaban 40 semanas, que son 10 meses, ¿de acuerdo? Bien, ellos lo que intentaban era ver si este tipo de protocolo mejoraba la masa corporal, la composición corporal, la tasa metabólica, el balance energético y el rendimiento en mujeres que previamente habían sido inactivas. Nos mostraban este tipo de ejemplo de cómo desarrollaban la primera fase, la fase 2, la fase 3, bien, y también nos mostraban cómo eran las características de este protocolo que explicaré posiblemente en otro vídeo porque es muy interesante. Bien, para que lo veáis básicamente de manera rápida, no es el objetivo de este vídeo, pues es que simplemente cada una de las fases tiene una duración, tiene un esfuerzo, un tiempo de esfuerzo, un tiempo de recuperación, un número de veces que va a hacer el circuito, el tiempo de descanso entre circuitos y demás. Aquí te explica todo también por cada fase, cada uno de los ejercicios y te dice también cómo han hecho la dieta. En este caso, pues les explican que han hecho una dieta que siempre tendrían que seguir con unos porcentajes. Yo estos porcentajes personalmente tampoco estoy muy de acuerdo con ellos, pero bueno, simplemente hay que saberlo, hay que leerlo. Y utilizaban este análisis que curiosamente yo personalmente no he encontrado en ningún sitio, sé que se utiliza en más artículos porque lo he leído, pero yo no lo conozco. Si alguno de los que está escuchando este vídeo lo tiene, lo conoce y demás, pues que aporte un comentario en el blog y seguiremos discutiendo sobre el tema. Bien, básicamente, bueno, para que sigamos un poco, pues nos explicaba la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4, y nos iba explicando los objetivos que iba teniendo. Bien, eso no es el motivo de este vídeo. El motivo de este vídeo es que nos daban, de alguna manera, también el archivo en Excel de cada uno de las personas que estaban en este estudio. Entonces esto es súper interesante, ¿vale? Porque fijaros que si nos vamos a la composición corporal, ¿vale? Si nos fijamos solo en el peso y nos fijamos en el grupo de entrenamiento, ¿vale? Vamos a cerrar este de aquí, vamos a ocultarlo. ¿Para qué? Pues para que sea más fácil de ver, vamos a ocultar este y vamos a ocultar este. Vamos a centrarnos solo en el entrenamiento en este vídeo, ¿de acuerdo? Bien, si yo me centro en esto, voy a poner esto aquí en rojo para que lo veáis. Ya sabéis que a mí me encanta el Excel porque puedo hacer cosas muy interesantes como esta. Bien, fijaros que la gente normalmente, ¿qué se fija? En el peso corporal, ¿verdad? Pues muy bien, esto es lo que tenemos que ver. Si nos fijáramos en el peso corporal, que es este de aquí, este punto de aquí, lo que vemos es que la persona número 1, pues ha perdido 8 kilos, la persona 2 ha perdido 1, la persona 3 ha perdido 5, menos 8,9, menos 3,9, 5. Bien, yo he marcado aquí todos los que tenían menos de 5 kilos. ¿Por qué? Porque considero que en 10 meses perder solo 5 kilos, pues yo creo que estudios como el que hicimos en Pronaf nos hacen ver que se podría perder más peso, ¿vale? Con una buena planificación de alimentación, con un buen plan de entrenamiento, etc. Lo que es muy interesante es que veis que la respuesta no es igual en cada uno de ellos, ¿verdad? Pero si solo nos basáramos en el peso corporal, nos estaríamos confundiendo. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la masa grasa, a lo que han perdido, medido por DEXA, la masa grasa, fijaros en este caso número 2. En este caso número 2, lo voy a poner en rojo, pierde menos 3,6. Y dices, pero bueno, si el peso corporal, el total del peso, me dice que ha perdido un kilo, solo un kilo, ¿cómo puede ser que haya perdido 3 kilos de grasa? Pues porque ha aumentado su masa libre de grasa en 2,6. Entonces, esta persona realmente ha tenido beneficios en el programa de entrenamiento, porque ha ganado masa libre de grasa, ha perdido masa grasa, pero el peso parece que no nos diría, de alguna manera, que ha tenido un buen resultado. Por lo tanto, hay que ir de manera individual en cada uno de ellos. Por ejemplo, en este caso, esta persona, ¿vale? La voy a poner en rojo. Ha perdido menos 0,9 kilos de grasa, ¿vale? No ha llegado ni a un kilo, ha aumentado, ha aumentado 3 kilos, ¿vale? Es suficiente en 10 meses, él lo verá suficiente. Esta persona es interesante utilizar este tipo de protocolos. Bueno, pues a lo mejor, ¿quién es más interesante utilizarlo? Con esta persona que ha perdido 12 kilos y que no ha perdido tampoco masa muscular, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, me podéis decir, ¿cuánta masa muscular suele tener una persona con obesidad? Normalmente un poquito más que una persona en normopeso, tiene que aguantar mucho peso. Normalmente también la grasa visceral también se mide y por eso salen unos valores un poquito más elevados. Pero lo que podemos entender es que en este caso, en la persona número 10, este protocolo de entrenamiento es mucho más interesante que en esta persona número 12, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque realmente perder 0,9, aunque haya ganado masa muscular, te deberíamos... El objetivo muchas veces es también perder masa grasa, ¿de acuerdo? Entonces posiblemente habría que vigilar si la dieta la ha hecho bien, si no la ha hecho bien, etc. Pero lo que veis es que la respuesta entre todos los individuos, pues normalmente tienen un promedio... Tendrán un promedio de 6,9 kilos de grasa, ¿vale? Tienen un promedio de... A ver, no, esto es la desviación estándar, ¿vale? Y esto es el promedio, el promedio en kilos. Vale, pues la pérdida de peso, yo lo que tendría que hacer, o lo que veo más o menos aquí, es que han perdido en torno a 5 kilos de grasa, más o menos. Si hiciéramos el promedio, ¿de acuerdo? Vamos a ver aquí, vamos a hacerlo. Si es menos 6,1, ¿de acuerdo? Entonces, es interesante menos 6 kilos, es decir, perder 6 kilos con 10 meses. Bueno, pues yo creo que podríamos hacerlo mejor, con una buena planificación nutricional, con un buen entrenamiento de hipertrofia para que ocurra esto también. Vamos a ver el promedio del peso perdido, o del peso masa libre de grasa que han ganado, pues 1,5. Pues es muy interesante, es decir, hay este tipo de protocolos con cada una de las fases donde nos explica los tiempos. Para la persona 10 es muy interesante, por lo tanto, si yo quiero individualizar este tipo de entrenamiento, podría coger cada una de las fases y plantearlas a esta persona. Que veo que responde bien, que veo que la fase 1 está respondiendo bien, que veo que la fase 2 está respondiendo bien, bien, sigo, que veo que la fase 1 no está respondiendo, a lo mejor tengo que plantearme como entrenador que tengo que hacer otro tipo de protocolo, o tengo que darle más intensidad, por ejemplo, a la dieta, o tengo que darle más intensidad al tratamiento psicológico, o incluso tengo que darle más prioridad a un tratamiento farmacológico unido con entrenamiento, unido con nutrición, unido con... Y esto es básicamente lo que queríamos mostraros. La imagen que salía de LEMER es esto es lo que muestra la ciencia, pero cuando yo me voy uno a uno veo que posiblemente tengo que individualizar porque a unos les viene mejor que a otros y no todos responden y se adaptan de la misma manera ante un mismo protocolo. Es decir, cada persona es individual, cada persona se adapta de unas maneras en un tiempo determinado. Entonces, por favor, el mensaje que queremos mandar desde Obesity Management School es muy interesante para los entrenadores que conozcan estos tipos de protocolos, que conozcan varios, que individualicen en función de la persona. Es decir, si tengo una mujer con obesidad con las características que aparecen en este artículo, sería muy interesante utilizar estos protocolos porque han visto que son interesantes en cuanto a la pérdida de peso y a la ganancia de masa muscular. Pero siempre sabiendo que el objetivo, por ejemplo, si nos vamos a poner un objetivo, no vamos a poner... el objetivo va a ser perder 30 kilos de grasa. Bueno, pues si estamos viendo que el promedio está siendo menos 6,1, vamos a ser consecuentes. Habrá gente que está un poquito por encima y otros por debajo. Que vemos que no funciona, lo adaptamos. Que vemos que funciona, seguimos con ello, ¿de acuerdo? Y esto es lo que queríamos mostraros con este mini vídeo, como siempre, de 10 minutillos, para que os sirva para vuestro día a día. Espero que os guste y seguiremos haciendo nuevos vídeos en el futuro. Muchas gracias.